Pero nos comentaban tanto en la casa migrante como en muchos de los lugares del trayecto que las personas van con la mirada perdida, que no saben ni siquiera a dónde van, ni el destino que les viene, niños pidiéndole a los padres de familia que por favor se regresaran a su casa porque cansados, con hambre, caminando ya con llagas, o sea, eso de verdad es un crimen lo que ha estado ocurriendo. Pero entendemos perfectamente que las personas están desesperadas de que no encuentran soluciones a sus problemas en los países y que por ello mismo pretenden migrar a otros lugares y nuestro llamado ha sido pues que lo reconsidere. Hay un apoyo que la Organización Internacional de las Migraciones está ofreciendo a quienes quieran voluntariamente regresar para otorgarles el transporte y otros medios de retorno. Sin embargo, pues han querido continuar y por eso también este CUMUMAN, lo platicábamos con el señor Procurador y las señoras Procuradoras Adjuntas, que se les ha dado la atención básica en temas de medicamentos, agua, alimentación, algunos kits de higiene personal, tanto con las iglesias como con la Municipalidad de Ayutla en San Marcos, es que se trató de encontrar una salida y en eso hemos estado tratando de dar un aporte. En un tema que ha sido olvidado, invisibilizado y que hemos sido un poco solidarios como país, como autoridades, pero se tienen también las lecciones de las autoridades, que ya no es ocioso hablar de ellos, sino aprender de las lecciones y ver como si mismo el futuro que nos depara con nuevas autoridades. Se está viendo, obviamente a todas las instituciones, sabrá que dotarle de los recursos que en las posibilidades se estime procedente, pero de eso se trata, de ver de qué forma se les puede apoyar.